Muy buenas tardes y bienvenidos, este es su Noticiero Estrella TV. Gracias por elegirnos, soy David Cablín y estos son los principales titulares del día. Hoy en Noticiero Estrella TV. Olas gigantes dejan destrucción y muerte en varios estados del Pacífico Mexicano. También hay heridos y desaparecidos. Terroristas de ISIS se atribuyen el sangriento ataque ocurrido en Texas. Advierten que vienen atentados más horribles en suelo estadounidense. Hacemos un recorrido por las aguas donde se ahogan los sueños de muchos indocumentados en un informe especial del Río de la Muerte. Iniciamos la presente edición con información que llega desde México y una alerta que fue emitida por las autoridades de ese país luego de que una marejada importante causara destrucción en El Salvador y Guatemala. Este fenómeno natural ha generado olas de gran altura que impactan también en varios estados del Pacífico Mexicano. María Teresa Sarabia nos tiene más detalles. Bien, nuestras cámaras se adentraron en el pueblo de Jalisco para seguir los pasos de la verdadera Alondra que desapareció junto a su padre mientras su madre la busca desesperadamente en Texas. Alberto García nos tiene los últimos detalles sobre el caso. Y un choque de trenes en la Ciudad de México deja al menos dos heridos que debieron ser hospitalizados y un hombre que ayudaba a retirar los trenes accidentados murió al caer sobre los vienes. El accidente ocurrió cuando un tren del metro impactó contra otro que estaba detenido. De este modo hemos llegado al final de su noticiero Estrella TV. Si desea ver más videos o reportajes puede hacerlo a través de nuestra página web www.videos.estrellatv.com o simplemente seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por elegirnos. Un placer haber compartido las noticias. Buenas tardes. ¡Gracias!